Voy Dice, termine el trabajo capitorial pero con las tres caras de la forma indicada en la figura Vamos a ver Yo no sé hacerlo ¿Tú sabes hacerlo, Alejandro? Trabajo para colocar las tres cargas en la forma indicada Y yo ¿El trabajo qué es? Pues el trabajo de esta con esta que es K por Q por 2Q partido 0,1 Ya está Vamos a ver Más El trabajo de esta con esta Más el trabajo de esta con esta Máximo, común divisor Cojo solo los que se repiten El 2 está aquí, pero aquí no Entonces no me vale El 3 está aquí Y aquí Pues entonces el 3 No le de más vuelta aquí Pero este está elevado a 2 y este a 1 Como es el máximo Cojo el menor O sea, 18 o 8 Ya está Máximo, común divisor Estoy haciendo un lío con esto Pero los demás te salen o no? Es que acabamos de empezar Este es el segundo que estoy haciendo El primero de la clase Y te he enterado, ¿no? Te he enterado Más o menos Porque con los intereses me he hecho un lío ¿Y ya puedes hacer todas las fichas? Ah, sí ¿Tú? ¿Estás enterado? Sí, sí Entonces 6 6 ¿Cómo que 6 y 9? Que no sabes Sí, que no hagas el 3, 6, 9 Pero ya está Esto va a ser el lío común y máximo A ver, ¿qué es el 3? Eso lo he hecho yo el 3 y el 7 A ver, ¿no? Si yo le he hecho el 3 y el 7 Yo lo he hecho el 3 ¿Qué más que lo que hay? ¿El 3? El 6 ¿Este? Esto es lo que hay son clases Y no vas a apuntar las cuentas No, pero tienes que apuntar las cuentas Que tienes que hacer para sacar estos números Si no, no puedes hacer el otro, Quillo Uno maneja una hoja de cálculo, ¿no? A vos, a Luis Pues mira la gracia Que te voy a decir ahora ¿No hubiese dado tic? ¿Duca? Escúchame Sí, hemos de este año Escúchame Tú sabes hacer un ordenador, ¿no? ¿Eh? Un ordenador ¿Qué pasa? Que se sabe hacerlo Más o menos lo que utilizo Un ordenador Sí, sí, claro Vale Pero... A ver, gracias Que me has mandado El trabajo de ti Que te va a hacer un ordenador Específico para algo Y ahora empieza a explicarme a esto Os tenéis que saber El hard work El soft work Tío, ¿qué es esto? Yo tengo un ordenador Si me tengo un ordenador Tendrán que ha ayudado Para mi clase Seguro